No se va a matar al pendejo No se va a matar al pendejo Ay pero esta cara de chicha Es que ya tengo un solo doy No se va a matar al pendejo Ay me lo pegaron Es quewi Se a muy golpeo Unite Y mi caía Revolver El rey Cu flooded ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!